pues de algo que involucra precisamente la relación binacional y pues estos estas realidades fronterizas estas realidades entre México y la frontera con Texas por ejemplo se reporta el accidente el choque de un tráiler que transportaba a decenas y decenas de inmigrantes en la carretera México 15 hay 14 lesionados según reporta Cristina Gómez Lima corresponsal de la jornada dice un tráiler que transportaba a decenas de inmigrantes de diversas nacionalidades volcó en la carretera federal México 15 a la altura de estación Don en los límites de Sonora y Sinaloa con un saldo de al menos 14 lesionados el accidente se produjo alrededor de las 18 horas cuando el chofer del tracto camión que circulaba en dirección sur a norte perdió el control del volante por razones que hasta ahora se desconocen la unidad salió de la carretera y se estrelló de frente en la cuneta que divide los carriles de la circulación en videos difundidos en redes sociales se observa como los indocumentados viajaban en la caja del tráiler y tras el impacto salieron por la parte superior de la caja de este mismo la mayoría logró salir por su propio pie y huyó hacia el monte donde se perdieron entre la vegetación elementos de los cuerpos de rescate bomberos guardia nacional y cruz roja llegaron al sitio para atender a los extranjeros que resultaron lesionados los los ocho lesionados fueron trasladados a recibir atención médica siete al hospital del IMSS Bienestar del municipio de Navajoa y el restante a un hospital del municipio de Aome ahí en Sinaloa el caos y el miedo llevó a muchos de los inmigrantes a evadir las autoridades estatales y federales para después huir la Fiscalía General de la República informó que habría una carpeta de investigación para establecer las causas del incidente lo positivo de todo esto es que no se reportan muertos y que bueno pues que los seguidos están siendo atendidos en estos momentos eso es sin duda lo propositivo vamos a más más información le pido al equipo que nos grabe para con muchísimo gusto escuchar ahora el comentario yo